¡Viva! 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 ganadoras cinturón rojo Valentina Zapata de Caicendó siguiente categoría comiten de bajo menino 14-15 años competidoras Raquel Uribe de la Escuela Liga Valentina Zapata de Caicendó Cristina Tamayo de Caicendó Tatiana Munera de Irochi Juliana Tamayo de Okinawa Camila Archila de Akagira Elena Profina de Akagira Filos para el saludo 15 segundos Tiempo ganadoras cinturón rojo Jordana Ré de Goan Mayura Gracias por ver el video Gracias por ver el video